Quiero informarles que el día sábado se realizó una operación conjunta y coordinada, conjunta con la participación de nuestras fuerzas militares, de nuestro ejército, de nuestra armada, de nuestra fuerza aérea colombiana, y coordinada con la Policía Nacional, que en este caso suministró la inteligencia para desarrollar esta importante operación. Allí, en esta operación que se realizó en el río Murrí, en el municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia, fueron neutralizados 14 terroristas pertenecientes a la estructura del Frente 34 de la FARC, que hace parte de la seguridad de alias Isaías Trujillo, que es el cabecilla del Bloque Norte Occidental, y a la vez parte de la seguridad del coordinador del secretariado con este Bloque Norte Occidental, alias Pastor Alape. Esta es una operación contundente, toda vez que se afecta de una manera muy significativa estas estructuras del Bloque Norte Occidental de las FARC. Hasta el día de ayer se habían presentado 13 neutralizaciones y hoy, en continuación de los registros, nos han reportado la neutralización de otro terrorista más con armamento. Es decir, que tenemos al momento 13 muertos en desarrollo de operaciones militares, la incautación de nueve fusiles, una ametralladora Neguet, abundante material de armamento, intendencia, comunicaciones y algunos documentos muy importantes para la inteligencia militar. Yo quiero, como Comandante General de las Fuerzas Militares, aprovechar esta oportunidad para presentar un saludo muy especial a todos los integrantes de las Fuerzas Militares que participaron en esta operación y a los miembros de la Policía Nacional que hicieron posible este resultado tan significativo. Un resultado que una vez demuestra más que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional estamos a la ofensiva, estamos cumpliendo los lineamientos que hemos recibido de parte del señor Presidente, del Ministro de la Defensa Nacional, de mantener las operaciones para garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos nuestros compatriotas. Esta operación, quiero informarles también, que hace parte de una operación sostenida y continuada que hemos venido desarrollando contra el bloque noroccidental de las FARC. Ustedes recordarán que hace aproximadamente un mes en el río Gedejá de Murindó, Antioquia, también en una excelente operación que se hizo allí con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se logró la neutralización de cuatro terroristas, también integrantes del Frente 34 de las FARC, que hacen parte de los anillos de seguridad de alias Pastor Alape, coordinador del Secretariado de las FARC con el bloque noroccidental Iván Ríos y el bloque Magdalena Medio. Esto demuestra una vez más que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional estamos a la ofensiva. Durante estos días transcurridos del mes de julio, es importante decirles a ustedes que se han presentado unos resultados muy significativos. En primera instancia tenemos 43 desmovilizaciones de los grupos terroristas al margen de la ley, 206 capturas, 20 muertos en desarrollo de operaciones militares, la neutralización de 203 artefactos explosivos improvisados y la neutralización de 85 acciones terroristas. Entonces, como lo decía anteriormente, estamos a la ofensiva en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, estamos en el corazón de los colombianos y ahí nos vamos a quedar y ¿por qué estamos en el corazón de los colombianos? Por este esfuerzo tan importante para brindarle la seguridad y la tranquilidad a todos nuestros compatriotas que muy bien se la merecen. Gracias.